Si es sabido amor, que te vuelvo a ver Como en un desierto muriendo de sed Bajo el sol ardiente de la soledad Quemándote toda en tu sed de amor Si es sabido amor, que te vuelvo a ver Como una caña llena de humedad Y repite el eco y el eco se va Sin que nadie escuche tu risa, tu hablar Te juro que no te dejo jamás Porque como estás hoy me encuentro igual Sin poder hallar Quien te debe ver a mi corazón Que muere de ser Te juro que no te dejo jamás Porque estaba loco de tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar Si es sabido amor, que te vuelvo a ver Con tanta tristeza Con tanta tristeza Con tanto dolor Con tantas heridas Que el tiempo te dio Con las alas rotas Roto el corazón Te juro que no te dejo jamás Porque como estás Porque como estás Porque como estás Yo me encuentro igual Sin poder hallar Quien te debe ver a mi corazón Que muere de ser Te juro que no te dejo jamás Porque como estás Yo me encuentro igual Y hoy que estás aquí Y vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar De amar ¡Suscríbete al canal!